Listo y de salida para el Conectur Day, nos vemos. Ahora sí, llegando al centro de convenciones para el Conectur Day, vamos a ver cómo está el día de hoy. Aquí haciendo un poco de fila, realmente está llenísimo, es increíble, hay fila hacia los dos lados, es una barbaridad, está muy muy lleno y espero muchísimas cosas de este evento. Bueno, pues por aquí ya podemos ver algunos stands, algunas cosas, acá algunos juegos de mesa, hay algunos cosplays, he visto varios, bueno, el evento es más que todo videojuegos, pero sí que hay cosplays y hay dentro cosplay, y bueno, ya veremos más adelante quién nos encontramos. Acá tenemos una zona como de arcades, donde podemos jugar máquinas y otras cosillas por ahí, todo en el evento, creo que todo en el evento, es completamente gratuito, me parece muy muy interesante, está muy bueno, estamos en el Conectur Day, Costa Rica 2024, y bueno, pues puedo decirles que vengo entrando tan solo, y ya por lo pronto está muy muy bueno. Estamos en el centro de convenciones, Heredia. Bueno, aquí un poquito más de lo que hay, está bastante interesante, muy muy lleno, muchos stands de eventos de todo tipo de cosas, pues videojuegos y demás, ya les dije, este es un evento más que de videojuegos y anime, entonces por acá cubriéndole un poquito, Conectur Day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora acá jugando Mario Kart Lo que ustedes requieren para hacer el mejor pro en el gaming Pideos invitarlos a que se pasen al restante de Logitech Que aquí tenemos todos los productos que ustedes requieren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Torneos de FIFA Parece que dejaron los mejores espacios En pantalla gigantes incluso Darimas para público Es increíble, de verdad Dejaron de verdad el mejor espacio para FIFA ¡Suscríbete al canal! De la Comisión de Costa Rica Parece que tiene su propio restaurante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sé porque me ha gustado tantísimo Pero bueno, nos vemos en un próximo día definitivamente mucha gente, muchas cosas, juegos, bueno pues es que no... Acaba de mostrar un poquito, un poquito más largo tal vez Por ahí el área de comidas Por acá juegos, stands, muchos stands de ventas y vamos a almorzar Llegó la hora de almorzar así que estamos en Corea Kitchen Me parece un buen lugar y lo que tienen es interesante, ahora se los muestro Básicamente este es el almuerzo, dos corn docks con una ginger ale Esto es un total de 6.500 colones, un poco caro acá, pero bueno es lo que hay Como voy a decir que está de locos, está muy muy lleno, o sea de verdad está llenísimo, estoy almorzando en este momento Y nada, va bastante lleno Y nada, vamos a ver 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 en videojuegos en cuestiones de cosplay la velocidad con la que juegan es increíble y la forma en la que toma el teclado y aquí esperando porque al fin lo encontré let me solo ver allá al fondo así que bueno pues nada hacer algunas botellas por ahí y también por acá tenemos de goku que también me interesa bastante pues sacar algunas fotos participa en nuestros juegos para el sin embargo para poder ganar distintos y 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 suena pokemon así que voy a ir a investigar a ver qué se suena el pokemon aquí y 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 así finaliza el día Al menos para mí Voy buscando la salida Estaba bueno mientras duró Se disfrutó bastante Se la pasó bien Te pongo a decir Buenos cosplays Buenos juegos Y buenos stands La gente muy amable Los precios de la comida Casi todos muy caros Pero no todos Vamos a ver si va así Por ahí una última toma Como ya dije ¡Uh! Lesmín Sologer Se que usan trocositos Quiero salir acá con él A ver si salimos ¡Wow! Lesmín Sologera por acá Está súper bueno Me encanta Definitivamente me encanta No quiso salir en la toma Y nada Ya vamos de verdad Saliendo Es muy bueno el evento O sea Realmente no tengo quejas ¡Wow! ¡Qué chiva! ¡Uff! Me caería hasta el final Pero es demasiado cansado Es demasiado La verdad Y es cierto No hay todos los cosplays Bueno, bueno Ni tampoco pues Y Ni tampoco De tomar fotos De todos los cosplays Que vi Pero sí que lo disfruté muchísimo Y Estuvo bonito Estuvo bonito Ya aquí saliendo Del evento ¡Uff! Se acabó Se acabó por hoy Y bueno Por este evento al menos Mañana no quiero estar por acá Ahí estaré siguiendo Todas las redes sociales Esto es todo ya La salida Y creo que Es por allá Porque por allá Veo saliendo gente Aunque estoy un poco perdido Creo que es por acá Más bien No hay dos eventos La pasé bien Sí, el retómito duró Había tomado mal el camino Pero bueno Ya ahora sí Voy por acá Por donde sí se debe salir Vamos por acá Un poquito De todo Un poco Nada Saliendo ya Pues ahí algunos cosplays Que se no lo había visto Bueno No sé si lo pude mostrar ¡Uff! Estuvo bonito Ahora pues a trabajar Todo el material Que es muchísimo Pero muchísimo Un saludito para todos Gracias Y pues nada Nos vemos Vamos saliendo ya Aquí del centro de convenciones De Costa Rica Se acabó